Soy David Palacios, presidente del Consejo Regulador de Vinos de Menación de Origen de Navarra. Para nosotros es una cita ineludible el venir a la gastronómica San Sebastián. Venimos siempre de la mano y en compañía de Reino Gourmet, por dos razones. Una, por nuestra sintonía y nuestra cercanía a esta comunidad. Somos dos tierras en las que nos gusta comer y vivir la vida. Y venimos, como decía, con Reino Gourmet y con un abanico de productos que representan un poco toda la geografía de Navarra. Desde la leche, el queso, el chocolate, mermeladas, chistorra. Y, por supuesto, con los vinos y los caldos que se producen en nuestra tierra. Los afamados rosados, nuestros tintos, los magníficos blancos y los dulces de Moscatel.